Bueno, perder con los All Blacks no es algo que nos tiene que doler, ¿no? Ayer contábamos que los All Blacks para el rugby son como Brasil para el fútbol o la NBA para el básquet. Son grandes. Ahora, 54-15, Nahuel. Sí, muy duro, sobre todo por cómo venían los Pumas jugando y lo que se esperaba y la expectativa que había para este partido. Cómo cambió el tono de voz nuestro, ¿no? Hasta ayer cuando hablábamos de los Pumas era como Pum para arriba. Pero bueno, la realidad que podía pasar, esta es parte del aprendizaje de entrar a estos torneos, se vio lo mejor de los All Blacks ayer, o sea, todavía se debía en esa... para llevarse al torneo se debía en una actuación como esta, estaba todo muy parejo en el torneo y realmente ayer los All Blacks marcaron diferencia. Se habló mucho en la semana del tema de atacarlos más, ¿no? Y los Pumas, todos saben que el estandarte es la defensa y por ahí se descuida un poquito eso. De hecho, se intentó atacar más desde el principio, un muy buen try con la genialidad de Lucas González a Morosino y un hombre que jugó muy bien, como es Martín Landajo, que está jugando sus primeros partidos en los Pumas como titular, digamos. Y la realidad, le dio mucho aire al equipo y jugó bien él en ataque, me parece. Y para colmo arrancamos con un try, ¿no? Y acá ves, marca penal el referí, ¿no? Hay ventaja. Y los países duermen un poquito en la lucha por la pelota. Y bueno, ahí este hombre, no te perdonas, Manonu, que jugó un gran partido y se ve para Aaron Smith, el medio scrum, que también jugó muy bien. Cuando hablamos de los Allbacks, otro que jugó muy bien, el 8, Kieron Reed, que corta cambiando el ángulo de carrera. Es muy difícil a veces marcar así cuando vienen a contrapelo, digamos. Claro. Y se ve para Corey Jane en uno de sus primeros tries. Es una lástima. Ahí está, los Pumas tratando de jugar. Juan, se pierde la pelota, un buen tackle en Nueva Zelanda. Y Julian Zabea, que corre directo al ingol. Esto es por ahí, por intentar jugar. Por ahí, en otras situaciones, en otras semanas, por ahí los Pumas se hubiesen pateado y no se hubiese buscado el juego. Claro, y ayer estuvo acá en el piso el Liceo, el Chapa Branca, que decía que había que hacer tiempo, ¿no? Bueno, miento, lo de hacer tiempo lo dije yo para decirlo en otro sentido. Dijo, hay que retener la pelota. Hay que jugar al ritmo de los Pumas. Claro. Y ayer no se juega al ritmo de los Pumas. Se juega al ritmo de los All-Lacks. Y cuando pasa eso, por ahí pasan estas cosas, digamos. Es como jugarle de bola igual al Barcelona. Exactamente. Y bueno, la realidad es que jugaron muy bien. Un hombre que es puro corazón, Gonzalo Camacho, tal vez uno de los más petisos del equipo. Y la verdad, va para adelante como un toro. Y a puro corazón mete este gran try. Los Pumas ahí levantaron un poquito a la gente, pero bueno, la realidad hay que destacar a Dan Carter. Porque cuando todos los tres cuartos juegan bien, en cuanto el Medioscaro no hace try, el Mano no hace try, los winners hacen try, el que tiene la culpa es el apertura, el que maneja todos los hitos. Dan Carter es el que después metía todos los penales, ¿no? Exactamente. Claro, claro. Sí, sí. Encima de eso, agarramos varios puntos con el pie, un drop, dos penales, alguna conversión. Y no se perdonan, si querés ganarle a estos tipos, tenés que hacer todo perfecto. Y realmente costó mucho. Pero bueno, hay que hablar también de lo que fue el espectáculo. Y encima, otro error de manejo. Yo siempre hago... Por el Jain muy rápido y bueno, va directo hacia el gol. Hago la comparación con el tema de enfrentar al Barcelona en fútbol. Que le podés ganar por ahí de 10 partidos, uno, pero tenés que hacer todo perfecto. Todo perfecto, ¿no? Esto es algo parecido. Claro. No te podés equivocar. Es capaz que esa equivocación de recién. Contra otro equipo, podías llegar a subsanar. Exactamente. Por ahí se taclea, un tacle, se lo saca afuera y no extrae. Bueno, los All Blacks salieron campeones del torneo. Algo que pasar. Tienen 21 puntos. El que los sigue tiene 12 puntos. Así que una diferencia enorme. Son el mejor equipo del mundo. Son el mejor equipo entre los mejores. Porque entre Australia y Sudáfrica también son ellos los mejores. Sacaron muchísima diferencia. Y un poco también afectó. A ver, ya cuando pasa esto, vas a ver todas las variables, ¿no? Decíamos lo de hablar mucho en la semana de atacar. Y por ahí nos descuidamos un poco en defensa, que es el fuerte de los Pumas. Y también el resultado de la mañana. Porque el 31-8 que gana Sudáfrica, lo pone a Sudáfrica en cara al último partido a jugar con los All Blacks. Los All Blacks no podían perder. Y irse a jugar el campeonato contra Sudáfrica de visitantes. Era muy difícil eso. Entonces, los tipos cierran el campeonato acá. Salieron a ganar el torneo. Salieron a tener esa gran actuación que se debían. Y la verdadera realidad que jugaron un partidazo. Y nos dieron una demostración de rugby. Igualmente, se viene trabajando muy bien. Los Pumas están trabajando bien. Podés decir que el papel de los Pumas en este torneo tenía que ser un papel digno. O sea, no salí campeón. Por ahí, si se le podía ganar a alguno de los grandes, genial, ¿no? Pero es la primera vez, le cuento a quién es. No tienen por qué saberlo, que es la primera vez que los Pumas participan en este torneo tan prestigioso. Antes eran tres equipos, ahora son cuatro. Exactamente. Es un aprendizaje que va a ir subiendo, digamos. Así que, bueno, vamos a ver lo que dijeron los Pumas después del partido. Y después seguimos hablando un poquito de lo que pasó ayer. El rugby del mundo se juega en la Personal Rugby Championship. Personal, sponsor oficial de los Pumas. Creo que fuimos superados hoy, probablemente, por el mejor equipo del mundo. Hoy lo demostraron. Creo que nosotros cometimos muchos errores. Quisimos salir a jugar más ofensivamente. Igual nos expusimos más. Y ellos de contra, la verdad, que son un equipo muy difícil de parar. Creo que quisimos jugar un juego mucho más ofensivo. Y, bueno, arriesgamos muchísimo más. Creo que contra esta clase de equipos, cuando haces el juego y te equivocás, las contras son letales. Lo demostraron hoy. Y, bueno, nada. Nosotros todavía tenemos que continuar el aprendizaje. Pero creo que es positivo. Nos propusimos salir a ganar y a buscar el partido. Obviamente tenemos muchas cosas a mejorar. Mucho que aprender todavía. Pero creo que la actitud fue buena porque salimos a buscar el partido. Realmente. No le dábamos la pelota a ellos para defender y a partir de ahí sentirnos seguros. Sino que quisimos jugarle igual a igual. Pero, bueno, evidentemente todavía nos falta. Y creo que canalizaron la semana a ver dónde cometimos los errores. Creo que por momentos, para rescatar, así, viéndolo por ahí un poco desde lejos, creo que pudimos jugar varias fases. Creo que por momentos se puede jugar la pelota. Porque, bueno, creo que fallamos en la defensa. Creo que es donde tengamos el punto alto. Y con estos pibes donde fallás en la defensa, donde cometés errores, son traes en contra. No, empezamos con errores. Siempre fuimos fuertes en la defensa. Errores de defensa que normalmente no hacemos. Y empezaron por ahí. Y después también en ataque, en ataque no terminamos de dar la pelota o pelota mal pasada. Y al piso, patada al fondo, metían traes. Y la verdad que no pudimos concretar ni en defensa ni en ataque. Y ellos, bueno, son los mejores del mundo y no perdonaron una hoy. Bueno, me quedo ahí con las palabras de Pátalo Bacete. Es parte también del crecimiento a arriesgar a veces, ¿no? Porque los Pumas por ahí se podían quedar también en esa defensa férrea. Salir a defender, patear mucho. Pero también este Rugby Champions te exige que salgas a jugar un poco más. Los Pumas, recordemos, están por cuatro años hasta ahora. Hicieron, con lo que pasó hasta ahora, deberían seguir sin problemas en el torneo. ¿Ya está asegurado que por cuatro años participen? Claro, está asegurado por cuatro años. Bien. Pero por otro lado, hay cosas que Australia, sobre todo Australia y Nueva Zelanda, no nos dieron, por ejemplo, que se llame Cuatro Naciones. Si el torneo se llamaba Tres Naciones, pues no se llama Cuatro. Claro. Entonces, son cosas que Agustín Pichot peleó mucho y por ahí no nos cedieron esas cosas. Como diciendo, vamos a... A ver cómo andar, claro. Bueno, hasta ahora lo que hicieron los Pumas, para mí alcanza y sobra para renovar. Porque le dan un aire nuevo al torneo, porque se juegan dos partidos por fin de semana, porque toda esa garra, toda esa pasión que meten, está muy bien vista afuera también. Sí, que el estadio haya estado lleno también, eso suma, ¿no? El estadio, el marco de hacer fue impresionante. Claro, pues si no iba nadie, la televisación internacional iba a decir, no, ahí no está bueno que los All-Bags jueguen en un estadio vacío. Exactamente. Está todo dado para, obviamente, seguir y seguramente se siga, pero también hay que brindar al espectáculo, salir a jugar, atacarlos. Y es parte del aprendizaje, te podés quedar en, yo tengo una defensa fuerte, pierdo por poco, pero salieron a ganar, como dijo Pato Albacete, en la semana estaba ese clima de que querían ganar, querían buscarlos, quieren esa primera victoria, son los primeros que ayer les dolía perder, digamos. O sea, con las 45.000 almas que había ayer, que había una euforia al principio, y después se fueron apagando con todos los traders de los hombres de negro, después aplaudieron a los Pumas. Entonces, digamos, es parte del aprendizaje de participar en estos torneos. Como decías, es como el corto plazo y el mediano. En el corto plazo era, bueno, aguantemos, defendamos, perdamos por poco, pero decís, bueno, a mediano plazo no está mal que hayan salido a atacar, porque, bueno, sirve para evaluar un poco más. Realmente duele la derrota, sobre todo cómo se venía, tenemos el antecedente de Sudáfrica, Australia, y todo eso que se podría haber ganado perfectamente el partido. Entonces, bueno, se la jugaron, fueron a buscarlo, queda todavía el partido con Australia ya, que perdió feo con Sudáfrica por 31 a 8. ¿Un partido solamente queda? Queda un partido en Rosario. Y los Pumas van a ir a ganarlo, o sea, con este antecedente, por ahí se cuidan un poco más en lo que es el ataque, ese ida y vuelta que por ahí se generó en el partido. No le convenía a los Pumas por esto de que ellos están mucho más acostumbrados a ese primer nivel y a esa confrontación y velocidad en el juego. Pero, bueno, salieron. Duele la derrota, sí, por la cantidad, pero los fueron a buscar todo el tiempo. La realidad es que después el público aplaudió a los Pumas. Nada, es parte del aprendizaje, me parece que podía pasar, pero tampoco hay que alarmarse. Se viene trabajando muy bien. A ver, pensemos. Juegos a Motters que jugaron ayer en este super rugby profesional, en la NBA del rugby. Martín Landajo nunca jugó en un club profesional. Sí está contratado por la UAR, en parte del plan de alto rendimiento, pero su único club fue el Casi, y salió del Casi y se metieron en los O'Blas, digamos, con Juana Contralación. Claro, claro. Y fue uno de los mejores de los Pumas ayer. Tomás Leonardo, que entra siempre desde el banco, lo mismo. Julio Farías, que fue titular, jugó hace mucho tiempo el rugby profesional, pero juega en Tucumán. Están todos contratados y hay un plan muy bien hecho de jugar en los Pampas, a jugar en diferentes seleccionados para que no sea muy fuerte este salto al profesionalismo, pero son jugadores en Maters. O sea, no están. Pero bueno, aparte del crecimiento, está bien, es durísima la derrota, pero bueno, vamos a ver qué pasa. No te pido el resultado exacto, pero ¿cómo había salido el partido de los Pumas cuando jugaron en Nueva Zelanda contra los All Blacks? 21 a 5. Claro, claro. Bueno, entonces eso ayudaba, ¿no? Yo creo que eso ayudaba más que nada a los que no estamos dentro del mundo del rugby, que no saben todas esas cosas que vos estás explicando ahora. Bueno, 21 a 5, hora de local, entonces. Exactamente. Pero bueno, podía pasar. Los tipos, la verdad, querían ser campeones, vinieron acá a ganar, hicieron una muy buena semana, los estuvimos viendo toda la semana, todas las actividades que hicieron. Y son los mejores del mundo. Y ayer pasó mucho, algo parecido a lo que pasaba con Maravilla Martínez en el box. Es decir, ayer mucha gente se sentó frente a la tele que nunca veía rugby, o quizás en los partidos del Mundial de rugby cuando juegan los Pumas, pero ayer fue la primera vez que vieron un partido de lo que era el Three Nations, ahora es el Rugby Championship, ¿no? Así es. En un ratito vamos a hacer, tenemos unas imágenes del clip de lo que fue la cobertura de ese 5 de ene ayer, de la previa, fue realmente espectacular. Fuimos parte, no tuvimos tanto que ver con la espectacularidad, pero sí fuimos parte. Realmente, helicópteros, dos móviles, toda la llegada de la gente, lo que se vio, gente de todo el país, de Ushuaia, de, no sé, Tucumán, muchísimo. Sí, vimos la nota en las previas, gente que venía de Jujuy, que vino por el partido. O sea, se vio una fiesta, gente de países limítrofes, Venezuela, Colombia, Brasil, a ver este partido, muchísimos neozelandeses. Se vio realmente en La Plata, se vio una fiesta de rugby, y si esto pasa todos los años, para el rugby es buenísimo, para el deporte argentino también. A ver, está tan cerca el evento, lo que pasó ayer, que por ahí no tomás la lejanía y ves la magnitud de lo que fue internacionalmente, digamos. O sea, imagínanos por los All Blacks también, ¿no? Ver a los All Blacks campeones se vio en todos los lugares del mundo. ¿Y a dónde fue? En Argentina, en un estadio que es increíble, que no tiene nada que enviarle a ningún lugar del mundo. Y todo eso pasó en Argentina, se vive acá. Los Pumas transmiten valores que son buenísimos para la sociedad también, eso, por más que pierden o ganen, eso hay que decirlo. Sí, nunca se escucha el cabaret, no explotan cosas de carna. Dejan siempre todo, pueden perder o ganar, pero el esfuerzo está, se mete en la cabeza donde nadie mete un pie, digamos, se tiran de cabeza a taclar a todo el mundo. O sea, esos valores están buenísimos y me parece que, como ejemplo para la sociedad, es bárbaro, se lo aplaudió el equipo, no se lo silbó por perder al final, el público también se comportó bien, iban neozelandeses y argentinos caminando por la misma calle sin prácticamente policía que los separe. Todas esas cosas me parece que hay que resaltarlas y valorarlas porque son diferentes y es lo que todos buscamos como sociedad también. Seguro, muy bien. Bueno, Nahuel, en un rato vemos entonces el otro material, ¿no? El recogido de la gente, el clima previo, etc. Bueno, fantástico.